Amigos de Nachito Aventuras, ya vemos el espléndido día, un sol radiante que va a ser el día de hoy, y como pueden observar, la inmensidad del llano y el azul del cielo. La cordillera y el inmenso llano. Bueno amigos de Nachito Aventuras, nos encontramos en el parque principal de Villavicencio, aquí está la catedral, en este otro costado encontramos la gobernación. Gracias por ver el video. Bueno amigos de Nachito Aventuras, se acerca la temporada de vacaciones, época de verano de compartir con amigos, familiares. Y el día de hoy traemos un sitio muy bonito para que si tienen la fortuna de venir a la puerta del llano de Villavicencio, lo conozcan, aparte de este sitio hay muchos más. Pero el día de hoy estaremos en la vereda La Reforma, para que conozcan este bello lugar. Con nuestros hijos podemos pasar un día alegre, podemos fortalecer nuestros vínculos familiares, tener juegos en el agua y pasarla súper, súper divertido. Y quitarnos todo ese estrés y liberarnos de esas cargas negativas, el cual después de una aventura como la de hoy lo deja uno listo para continuar y afrontar cualquier situación. En el lugar que estamos hoy es atendidos por sus propietarios, personas de la misma vereda, que hacen una atención muy agradable. Y hacen sentir muy bien a todas las personas que vienen a visitar, en el cual pueden programar eventos o simplemente ir un día y compartirla y pasarla súper. Como anécdota divertida, vimos unos niños que sacaron una sardinita o pez que son pequeños con una galleta, se la pusieron a un enzuelo pequeño y pues ahí salió ese pez que ellos después de disfrutar de la vida. Haberlo pescado, lo liberaron nuevamente en el sitio. Como el agua es cristalina, podemos disfrutar ver esos pescaditos también en el agua y como lo ven, los niños también lo disfrutan. En este lugar podemos disfrutar del paseo de olla, llevar ahí, le alquilan puestos para usted preparar sus buenos alimentos. Es muy mínimo lo que cobra, o también pues usted puede pedir para que le preparen o llevar ahí en el sitio para compartir. Entonces en este sitio pues encontramos por ejemplo aquí en el llano es muy común la preparación del sancocho de gallina y posteriormente se asa esta misma gallina y queda deliciosa como la podemos observar en el video. Y pues aparte de carne de estilo la llanera y otros platos típicos en el cual es ideal para compartir en este tipo de paseos. Bueno y el sitio es tan divertido que podemos sacar cualquier excusa para no irnos y continuar divirtiéndonos en este lugar. Bueno amigos de Nachito Aventuras, espero que les haya gustado este lugar y lo puedan disfrutar. No olviden darle like, compartir el video, suscribirse a nuestro canal, activar todas las notificaciones y los esperamos en un próximo video. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.